Lo que pretendemos hacer en este laboratorio es el cifrado de disco e información. El laboratorio tiene que ver con este concepto BitLocker. Los sistemas operativos de Windows tienen, digamos, activado este utilitario. Vamos a ir revisando un poco el aspecto teórico para luego entrar a los detalles. Hay cuatro fases, según mi criterio, y así lo he establecido en este pequeño documento, que hay que seguir. En la primera fase hay que instalar el software requerido de BitLocker y otras cosas más. En el punto 2 hay que configurar ciertas directivas de seguridad. Como punto 3, en realidad hay que configurar BitLocker, después instalado el software. Y como punto 4, hay que hacer una comprobación de lo que se ha instalado y configurado. Entonces, son cuatro pasos que tenemos que seguir. Un primer paso tiene que ver con invocar el servidor, digamos, el server manager, el administrador del servidor. Es lo primerito que tenemos que hacer. Segundo, tendríamos que agregar una característica. ¿Cuál es la característica? El cifrado de la unidad de BitLocker. ¿Qué es eso? El cifrado de unidad BitLocker es una utilidad que nos ayuda a proteger los datos de equipos que, por alguna razón, se han perdido, han sido robados, que se han sido sustraídos. Y, obviamente, aquel que robó, si tiene alguna intención con la data que está en el disco, de hecho, va a querer saber qué hay ahí. Pero si esta información está cifrada, de nada le sirvió el robo de esta computadora. ¿Ok? Los datos solo se descifran si se verifican correctamente estos componentes y si la unidad de cifras está ubicada en el equipo original. Ojo, si yo tengo mi disco y lo saqué de esta computadora robada y lo quiero probar en otra computadora, no va a poder servir de mucho, porque, sencillamente, el chequeo de BitLocker obedece a que se está previniendo que este componente pueda ser utilizado en otra computadora. Para eso, se requiere, pues, de una comprobación de integridad que está en relación con un módulo que también se instala, que es un módulo denominado TPM, módulo de plataforma segura, que viene también con los sistemas de Windows. Entonces, eso es un poco lo que es el cifrado de unidad BitLocker. Entonces, hay que agregar la característica cifrado de unidad BitLocker y también hay que agregar otra característica, la experiencia de escritorio. ¿Por qué? La experiencia de escritorio incluye características de Windows 8. Acuérdense que estamos hablando de Windows Server 2012. Esas características interesantes, una de ellas es el reproductor de Windows Media. Hay temas de escritorio y el de administración de fotos. Esta experiencia de escritorio, es decir, esta característica, no habilita ninguna de las características de Windows 8, sino que se deben habilitar manualmente, es decir, esas características tienen que ser instaladas. En el punto 4, hay que reiniciar automáticamente el servidor de destino, solo en el caso que sea necesario. Terminado la instalación del software y reiniciado el servidor, pasaríamos a la fase 2. En la fase 2, hay que configurar determinadas directivas de seguridad. Por ejemplo, nosotros vamos a invocar un editor de directivas. Y vamos a trabajar con la consola gpedit.msc, ¿ok? Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer a ciertas directivas, ¿ok? Por ejemplo, voy a entrar a través de las planillas administrativas, voy a meterme a los componentes de Windows, después voy a entrar al cifrado de la unidad de desbloquear, y voy a cifrar una unidad, la que contiene el sistema operativo. En el paso 7, voy a configurar la directiva requerir autenticación adicional al iniciar el sistema operativo. Entonces, aquí voy a tener que elegir y habilitar la directiva. Una vez que aplico y acepto, ya está esa directiva habilitada para ser usada. Lo mismo, tengo que habilitar otra directiva denominada requerir autenticación adicional al iniciar, y esto es en el caso de Windows Server 2008 y Windows Vista. Igual que en el caso anterior, tengo que habilitarla. Después de eso, ¿no? Por seguridad, reinicio mi servidor. ¿Ok? Reinicio mi servidor. Luego, paso a la tercera fase, que es la configuración del BitLocker. Ya hasta aquí, tenemos instalado el software de BitLocker, tenemos instalado la directiva de seguridad. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a pasar a la parte de configuración. En el paso 10, voy a buscar, con un programita, administrar BitLocker. ¿Ok? En el paso 11, voy a activar el BitLocker. ¿Ok? Hay todo un procedimiento para activar el BitLocker. ¿Ok? Acá se explica el procedimiento. ¿Ok? En este caso, si se quiere, habría dos formas, ¿no? Una, insertar una unidad de flash USB, la otra, escribir una contraseña. Veamos que hice la nota. Para aumentar la seguridad de los datos, puede ser que BitLocker le pide escribir una contraseña o insertar una unidad flash USB cada vez que se inicia su servidor. Nosotros vamos a elegir escribir una contraseña. Por lo tanto, se ve el paso 11-2. Nosotros creamos la contraseña para desbloquear esta unidad. Aquí escribimos la contraseña y la replicamos. En el paso 11-3, se nos presenta la pregunta ¿Cómo deseas realizar la copia de seguridad de la clave de recuperación? Bueno, ahí tengo tres opciones. La puedo guardar en una unidad flash USB, la puedo guardar en un archivo, o la puedo imprimir, o la puedo imprimir la clave de recuperación. En el paso 11-4, voy a elegir imprimir la clave de recuperación. Esta de acá. En el paso 11-5, debo elegir qué cantidad de la unidad deseo cifrar. En este caso voy a cifrar solo el espacio utilizado en el disco. Es más rápido para las unidades y tipos nuevos. En el paso 11-6, me hacen la pregunta ¿Está listo para cifrar esta unidad? Solamente respondo que sí. Voy a dar un check por aquí y le doy continuar. Y en el paso 11-7, otra vez se va a reiniciar el equipo. Hecho toda esta configuración, llegamos al último paso. El último paso es la fase de comprobación. Reiniciado ya el equipo, y habiéndose establecido BitLocker, habiéndose establecido que me tienen que presentar una ventana de autenticación, por la seguridad, aparecerá algo parecido a esto. Un título cifrado de unidad BitLocker, luego me dirá, escriba la contraseña para desbloquear esta unidad. Ahora, la contraseña que voy a utilizar es la contraseña conocida como soporte. Voy a insertarla, se supone que eso es lo que he configurado. Y luego, si todo funciona bien, voy a ingresar correctamente con el sistema y ya, habríamos bypassado esta parte de la seguridad. Pero si por alguna razón no coincide la contraseña con lo que hemos configurado, significa que puede ser que yo sea un intruso, ¿no? Y quiere aprovecharse y tratar de llevarse algún tipo de información de ese disco, ¿no? Entonces, ahí el sistema me tiene que reaplicar y otra vez me vuelve a entregar una nueva ventana. En esa nueva ventana tendré que volverla con la contraseña correctamente para continuar con el proceso. Esto es lo que vendría a ser, digamos, el proceso de The Locker, ¿no? Locker, lock, cerrado, bloquear, digamos, el acceso a el contenido de este disco. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy utilizando el Hyper-V ¿no? De perdón, utilizando el Windows Server con el Hyper-V en las máquinas virtuales de Azure, ¿ok? Ahí vamos a trabajar. Bien, son 12 y 12. Ya vamos a intentar acceder a las máquinas virtuales. Espero que no haya contratiempo. El sistema se ha mostrado bastante lento. Vamos a ver cómo trabaja. Vamos a ver Gracias. 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 Y la red parece que está bien cargada. Pueden apreciar ustedes que se demora la carga de Azure Lab Services. Voy a eliminar esta parte de las asistencias. Ok, voy a salir de aquí. Está sumamente lento el sistema. Ok, ahí está. Ustedes pueden ver, se está iniciando la máquina virtual. Se está iniciando. Bien, ya se ha iniciado. Vamos a acceder. Vamos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta contraseña, inicio 12, aceptamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se supone que BitLocker le vamos a aplicar al disco del controlador de Dominion. ¿Aquí? Entonces, clic derecho aquí, vamos a iniciar. Continúo. Vamos a esperar que cargue nuestro sistema. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Bien. Vamos a hacer. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. A ver. A ver. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Ok. Correcto. Vamos a esperar. 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 Ahí está por acá. обычa por acá. Administrar. Entonces, vamos a crear roles y características. En este caso, nosotros sabemos que lo que vamos a colocar no es un rol ... Es una característica, ¿no? Pero necesariamente necesitamos pasar por este lugar. Así que aquí el sistema nos dice que este asistente nos ayudará, digamos, en la navegación. Entonces, lo que tiene que ver con conceder o quitar roles, servicios, características, etc. También nos dice que debemos tener una cuenta de usuario donde la contraseña debe ser segura, debemos tener direcciones hiperestáticas y, obviamente, preparadas para la actualización. Todo esto lo tenemos. Así que le damos siguiente. Y aquí está la razón fundamental donde decimos, ¿no? Que aquí en un solo servidor físico podemos agregar varios roles, servicios de rol y características, ¿no? Eso es importante. Luego, ahí vemos nuestro servidor, el nombre, el completo, el full name, ¿no? El FQDN, como decimos nosotros técnicamente, ¿ok? Y ahí está, ¿no? Este es su dirección IP, etc. Y le damos siguiente. Entonces, aquí viene, dice, seleccionar roles. Pero nosotros no vamos a seleccionar roles porque aquí no figura justo lo que buscamos, ¿no? Lo que buscamos, el BitLocker, no figura acá, ¿no? Porque es una característica. Ustedes pueden ver aquí. Ustedes pueden ver aquí, ¿qué figuras son algunos protocolos, servicios, criterio remoto, ¿no? Pero no hay características. Así que le damos siguiente. Cuando le damos siguiente, por acá podemos ver cifrado, ¿no? De BitLocker, ¿no? A ver, vamos a hacer clic aquí para leer y vamos a ver si es esto, ¿no? El cifrado de BitLocker ayuda a proteger datos en equipos perdidos, sustraídos o retirados inadecuadamente mediante el cifrado de todo el volumen. Y la comprobación de la integridad de los componentes de la primera fase de arranque, ¿no? O sea, te ayuda con todo esto. Los datos solo se descifran si se verifican correctamente estos componentes, o sea, se chequean los componentes físicos, ¿no? Y si la unidad cifrada está ubicada en el equipo original. La comprobación de integridad requiere un módulo de plataforma segura denominado TPM, ¿no? Muy bien, estamos, esto es lo que quiero, así que por aquí voy a hacerle clic, ¿no? Y seguimos agregando características. ¿Y cuál es la otra característica que deberíamos agregarle? Vamos a verlo por acá. Por ejemplo, voy a entrar por aquí. Y voy a ver, ojo, aquí lo que se llama experiencia de escritorio, ¿no? Infraestructura, interfase de usuario, ¿no? Y acá viene experiencia de escritorio. Ojo. Entonces aquí le damos clic. Agregamos esa característica. ¿Cierto? Y le damos siguiente. Prácticamente ya tenemos los aplicativos necesarios para nuestro trabajo, ¿ok? Esto no es necesario darlo, pero vamos a que así está en algunos manualitos de instalación. Es que yo lo voy a hacer. Así que le voy a colocar acá, reiniciar el servidor, ¿no? De manera automática, ¿no? Si es necesario, este servidor se reinicia automáticamente sin notificaciones adicionales. Es decir, permitir que se reinicie automáticamente, vamos a decirle que sí. ¿Ok? Entonces ahora, después de esto, el siguiente paso vendría a ser la instalación del software. Esta primera fase, ¿no? Esto que estamos viendo, ah, perdón. Esto que estamos viendo aquí, ¿no? Es la primera fase, instalación software del software requerido, ¿no? Ustedes pueden ver, el último paso es reiniciar el servidor en caso necesario. Bueno, vamos a asumir que estamos en un caso de urgencia, así que vamos a reiniciarlo. ¿Ok? Entonces, aquí estamos nuevamente. Vamos a instalar el software. Ustedes pueden ver. Una vez que se termine esta fase de instalación, ¿no? La barra de progreso llega hasta por aquí. El sistema se va a reiniciar automáticamente. ¿Ok? Yo le voy a cerrar por aquí. Y vamos a ver cómo es que se comporta. Puedo verlo por acá. Y ahí estoy viendo el comportamiento de la instalación del software. Y ahí estoy viendo el comportamiento de la instalación del software. Y ahí estoy viendo elapse de la instalación del software. Y ahí estoy viendo el concepto de la instalación del software. Y ahí estoy viendo eluck. Y ahí estoy viendo el ver刀 de la instalación del software. Y ahí estoy viendo el hardware. El software del caso. ¿Qué pueden ver? Automáticamente el sistema, una vez que ha terminado de instalar el software de BitLocker y otro software adicional, automáticamente va a reiniciarse. Dice trabajando en las características, se pueden ver, está colocando el software que le hemos pedido. Está en 22% ahorita. BitLocker y experiencia de escritorio. Son dos cosas que hemos instalado. Este software estamos instalando porque son requerimientos para esta primera fase. Gracias. Gracias. Se está reiniciando este equipo. Gracias. 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 Windows comienza a preparar el ambiente. Bien, está completando, digamos, las características. Se reinicia nuevamente. Se reinicia nuevamente. Se reinicia nuevamente. Y ahora sí. Arrancamos nuestro Windows. Listo. Ya tenemos nuestro Windows. Nuestro equipo. Conectado. Conectado. Vamos a acceder a él. Bien. Vamos a acceder a él. Vamos a acceder a él. Vamos a acceder a él. bien mientras voy cargando esto vamos viendo aquí lo que concierne a la segunda fase en la fase 2 vamos a configurar directivas de seguridad dice que debemos ingresar ¿no? ¿me escuchan? ¿me están escuchando por el chat? a ver me dicen que como si yo no tuviera conexión a ver no sé si se trata de eso ah, no, sí, eso se actualiza y en su momento digamos ok, correcto están viendo entonces ven y me escuchan sin ningún problema ok correcto en realidad no necesito internet para este tipo de cosas porque toda esa configuración es local ok sin embargo el sistema se va a actualizar en su momento ok entonces estábamos en esta parte de la fase 2 y estábamos hablando de que tendríamos que trabajar con directivas de seguridad ok y aquí vamos a invocar el editor de directivas de grupo local entonces para eso voy a ubicarme y buscar el programa gpedit.msc ¿no? ok vamos a trabajar con este de aquí gpedit.msc entonces lo puedo hacer de varias maneras ok y lo puedo hacer por ejemplo aquí en herramientas directivas directivas de seguridad local que puede ingresar por acá voy a invocar el aplicativo para que se pueda ver y luego lo voy a invocar de otra manera ok ahí está esas son las directivas de seguridad local ok estamos la otra forma sería como aquí está explicitado perdón ir a la consola y ejecutar esto de acá gpedit.msc y voy a hacer varias partes para que ustedes vean que se puede invocar de muchas maneras entonces esto sería así ¿no? clic derecho por acá ejecutar y acá gpedit.msc ¿no? y al dar entrada podemos ver lo mismo editor de directivas de grupo local ok ahora atención voy a hacerlo de otra manera por ejemplo aquí puedo hacer clic derecho y me voy al símbolo del sistema del administrador ok vamos a darle otro color ya está vamos a ampliar un poco esta ventana y acá también sabemos que aquí están las consolas ¿no es cierto? todas las consolas ahí están todas las consolas y debe estar acá justo la consola la que estoy buscando acá está ustedes la pueden ver esa de ahí la puedo copiar y voy a invocar y ahí está ¿se da cuenta? entonces en cualquiera de las formas tenemos esto de aquí entonces ahí está las directivas en un modo local ahora ¿qué se supone que debería hacer aquí? ¿cuál es la intención de esto? la intención de esto es colocar una serie de directivas que me permitan regular el acceso digamos a los recursos en este caso lo que voy a configurar es una autenticación adicional entonces para eso yo puedo echar mano a ciertos recursos que ya están digamos configurados entre ellos por ejemplo pueden ver ustedes aquí la aplicación de las directivas a ver vamos a mover un poco esto las directivas se aplican al equipo local pueden ser al equipo ¿no? o al usuario ¿no? entonces yo no estoy trabajando nada con el usuario lo que sí voy a configurar es algo del hardware del disco por lo tanto deben haber algunas plantillas administrativas que me permitan esa configuración ¿ok? entonces yo voy a trabajar de esta manera siguiendo la secuencia siguiendo la secuencia perdón vamos a ver acá siguiendo la secuencia ¿no? fíjense ustedes aquí plantillas administrativas ¿no es cierto? y voy a ¿no? tomar componente de Windows ¿ok? entonces vamos a ver vamos al componente de Windows ¿no? acá ¿ok? ustedes pueden ver hay muchas plantillas administrativas ¿no? la subsiguiente que tendríamos que buscar sería el cifrado de unidad BitLocker ¿no? entonces el cifrado de unidad BitLocker lo vamos a ver por aquí cifrado de unidad BitLocker ¿ok? ahí está y tenemos la posibilidad de elegir en unidades de datos extraídos unidades de datos fijas unidades del sistema operativo nosotros vamos a trabajar con unidades del sistema operativo según este esquema vamos a trabajar con unidades del sistema operativo ¿ok? como está puesto acá ¿listo? entonces eso hacemos unidades del sistema operativo acá están y tú puedes ver que aparece muchas directivas ¿no? ¿ok? aparecen muchas directivas ¿cuál es esa directiva que yo voy a utilizar? como tú puedes ver acá no hay nada configurado si tú aprecias todo está sin configurar ¿ok? no es que esté desconfigurado ¿no? no, sencillamente está por defecto entonces yo voy a requerir esto por ejemplo ¿no? una autenticación adicional al iniciar ¿ok? y voy a hacerlo tanto esos dos al iniciar tanto si fuera un Windows común y corriente Windows 2008 o Windows Vista fíjate que ambas no están configuradas voy a confirmar que eso es así fíjate requerir autenticación adicional al iniciar requerir autenticación adicional al iniciar Windows Server 2008 y Windows Vista ¿y qué debemos hacer aquí? perdón debemos habilitar porque esto está no configurado ¿ok? entonces hacemos eso requerir autenticación adicional ¿no? al iniciar voy a ingresar por acá doble clic y aparece eso como tú puedes ver no hay nada configurado ¿no? no está configurado entonces configuramos aquí le voy a dar habilitado ¿ok? habilitado aquí dejo estos valores por defecto ¿no? aplico ¿ok? y acepto se supone que estoy tratando de que el sistema coloque software que me permita una autenticación adicional al momento de iniciar entonces fíjense ya está habilitada entonces acá también voy a hacer lo mismo para esta otra ¿ok? listo ingreso y hago lo mismo habilito ¿no? y automáticamente obtengo los resultados del caso ¿ok? ya está ahora después de haber realizado ya este segundo paso de configuración de directiva de seguridad que quede para nada estamos configurando BigDocker todo ya hemos hecho aplicar y aceptar hemos hecho aplicar y aceptar y nos dice que debemos reiniciar el servidor ok perfecto vamos a reiniciar otra vez nuestro servidor esto ya está terminado ¿no? puedo cerrarlo si gusto vamos a cerrarlo ¿ok? y aquí pudiéramos reiniciar nuestro sistema ¿no? apagar dice reiniciar entonces vamos a reiniciarlo ¿sí? vamos a continuar y ahora sí estamos reiniciando nuestro sistema fíjense que la primera reiniciación fue cuando instalamos el software para trabajar con el BigDocker ¿no? para colocar el software de BigDocker ¿no? y luego la segunda acabamos de instalar si se quiere el software de seguridad ¿no? de directivas de seguridad orientadas a los objetos en este caso la idea es que el sistema coloque digamos una opción para que yo pueda otra vez autenticarme ¿ok? vamos a verlo vamos a ver finalmente cuando todo esté configurado de qué se trata esto ¿ok? bien estos sistemas ya están reiniciando listo listo volvemos a ingresar le damos soporte y ahora sí entramos a la siguiente fase la fase 3 tiene que ver con la configuración de BigDocker y aquí hay que tener un poco de cuidado atención ¿de qué se trata esto? entramos vamos a la fase 3 y ahora sí vamos a buscar ¿no? el software que tiene que ver con administrar BigDocker ok vamos a buscar ese software ¿no? y aquí al aparecer este software es que vamos a hacer estas configuraciones ¿ok? esto es lo que vamos a hacer vamos a activar el BigDocker porque está desactivado y vamos a seguir todas las pautas que están aquí ¿ok? vamos a ir de caso en caso vamos a decirlo así a ver volvemos muy bien entonces tenemos que buscar aquí vamos a esperar que cargue fíjense actualizamos para ver si hay algo que nuestro sistema requiere y como ustedes pueden anunciar no hay nada ¿no? todo está terminado y concluido ok entonces vamos a buscar acá nuestro software de BitLocker a ver algo que tenga que ver con Bit que vamos a ver no esto no es esta figura no es se demora en buscar vamos a buscarlo por varios lugares pero en este caso lo voy a buscar de esta manera ahí está ahí está justo administrar BitLocker como ustedes pueden ver ok elegimos esto ahí está aquí ahí debemos tener mucho cuidado vamos a chequear aquí esta es una unidad de sistema operativo ¿no? como ustedes pueden ver dice BitLocker desactivado ok y aquí está la parte que corresponde para activar el BitLocker entonces hasta aquí todo está bien ¿no? estamos en esta parte aquí activar el BitLocker ok vamos a recién activar el BitLocker acá el sistema nos va a decir ¿no? cuando hablo de sistema es el programa que inserte una unidad de flash USB o escribir una contraseña ¿no? entonces yo voy a elegir escribir una contraseña ¿ok? y voy a crear una contraseña esa contraseña la voy a replicar ¿ok? y el sistema me va a hacer unas que otras preguntas ya regresaré por acá más adelante ¿ok? entonces avanzamos voy a activar el BitLocker me voy por acá activo el BitLocker entonces como ustedes pueden ver el sistema me envía esa información elija cómo desbloquear la unidad en el inicio ¿no? y para eso tengo dos opciones ¿no? o inserto una unidad flash USB o sencillamente escribo una contraseña ¿ok? leamos completamente todo esto el administrador del sistema administra ciertas configuraciones dice para aumentar la seguridad de los datos como bien dice acá puede ser que BitLocker le pide escribir una contraseña o insertar una unidad flash USB cada vez que se inicie una PC ¿no? o antes de iniciar una computadora pongo una unidad flash o sencillamente dejo encender la computadora y ya configuré para que me pida una contraseña yo voy a elegir escribir una contraseña así que voy a elegir esta opción ¿listo? aquí me pide escribir la contraseña ojo la contraseña que vamos a escribir es la misma de siempre ¿no? en mi caso ¿no? va a ser soporte minúscula cero p minúscula cero r t tres ¿no? ok esa va a ser nuestra contraseña debemos tener cuidado ¿no? ok no se muestra aquí pero me dice que debería incluir mayúsculas y minúsculas números símbolos espacios yo le quito soportes ¿no? ok entonces la contraseña que voy a utilizar ojo en mi caso ¿no? la contraseña será s mayúscula s mayúscula a ver vamos a ver que se actualiza el chat en mi caso la contraseña será s mayúscula cero p minúscula cero r minúscula t minúscula tres ¿ok? listo entonces está acá muy bien entonces le voy a dar siguiente atención dice la contraseña proporcional no cumple los requisitos de longitud mínima ¿ok? a ver vamos a ver entonces podemos cambiar aquí se supone que la longitud mínima debería ser siete ¿no es cierto? pero da la sensación aquí que esto ha cambiado pero ahí tenemos tres siete caracteres pero no nos está soportando a ver vamos a escribir otra vez tres listo a ver vamos a ver puede ser que sea doce en este caso no me está pidiendo otros valores así que le voy a a esa contraseña que le he puesto soporte le voy a colocar a ver he colocado ahí tres seis siete voy a colocarle soporte uno vamos a ver quiero detectar si es de ocho listo ok en realidad está pidiéndome ojo me está pidiendo me está pidiendo una contraseña y la contraseña en todo caso ojo para mi caso le voy a colocar la contraseña siguiente la longitud mínima es de ocho caracteres entonces si la longitud mínima es de ocho caracteres mi contraseña de hecho que tiene que cambiar la nueva contraseña sería para mi caso sería esta de acá le estoy poniendo soporte tres y un uno nada más entonces está soportando ocho caracteres como mínimo ok entonces ya hemos ingresado ahora el sistema me dice cómo desea realizar la copia de seguridad de la clave de recuperación yo sencillamente no voy a utilizar ninguno de estos lugares porque no tengo donde guardar lo que voy a hacer es imprimir la clave de recuperación ok entonces atención aquí para esto también cuento por aquí escribir la contraseña ya sabemos que hay ocho caracteres ahora en el paso once tres en el once tres dice cómo desea realizar la copia de seguridad de la clave de recuperación yo le voy a elegir voy a elegir imprimir la clave de recuperación ok y él me va a decir ahí donde la voy a guardar obviamente ok voy a imprimirla se supone que voy a imprimirla luego el siguiente paso sería imprimir la clave de recuperación y del paso once cinco elegir la cantidad de la unidad que sea cifrar yo lo voy a dejar sencillamente solo los espacios en discos utilizados ok y ahí estaría listo ya para pasar al cifrado de la unidad ok entonces vamos aquí un poco de atención en esta parte yo no voy a guardar aquí tampoco voy a elegir esto voy a imprimir la clave de recuperación ok ustedes pueden ver me sale esto yo le voy a decir imprimir ok ahora me pide una ruta donde ponerlo a ver vamos a elegir en este caso está en documentos ok vamos a guardar ojo la ruta no se olviden la ruta es aquí administrador ok y documentos se supone que es aquí donde lo va a colocar ok documentos ok entonces el nombre le vamos a dar vamos a darle clave voy a ponerle mis iniciales ojo clave hhs listo nombre fíjense que la extensión es esta solamente la pueden ver de esta manera guardar para poder imprimir listo y le damos siguiente acá dice está listo para cifrar esta unidad dice el cifrar lo podría tardar varios minutos según el tamaño de la unidad puede continuar trabajando mientras se cifra la unidad aunque es posible que se ralentice el funcionamiento del equipo entonces acá voy a darle ejecutar la comprobación del sistema de BitLocker la comprobación del sistema confirmará que BitLocker puede leer correctamente las claves de recuperación y de cifrado antes de que cifre la unidad BitLocker reiniciará el equipo antes de reiniciar perdón antes de iniciar el cifrado ojo BitLocker reiniciará el equipo antes de iniciar el cifrado nota esta comprobación puede tardar un tiempo pero se recomienda asegurarse de que el método de desbloqueo seleccionado funciona sin que sea necesario usar la clave de recuperación teniendo todas estas cosas en consideración nosotros vamos a darle continuar continuar ¿no cierto? ustedes pueden ver ¿no? dice el cifrado comenzará una vez reiniciado el equipo como ustedes pueden haber leído ¿no? aquí ¿no? el cifrado ¿no? empezará una vez reiniciado el equipo entonces podemos seguir trabajando pero ya nos han dicho que es necesario reiniciar así que ojo atención aquí es necesario reiniciar ¿no? listo estoy aquí vamos a ver lo que hacemos sencillamente es irnos reiniciar nos vamos aquí y reiniciamos continuo y bien y se reinicia el sistema y después de eso viene el cifrado de la unidad en mención ¿no? ok atención escriba la contraseña para desbloquear esta unidad ya el sistema está trabajando ¿no? entonces yo voy a equivocarme a propósito ¿ok? también dice acá abajo presione la tecla insertar para ver la contraseña mientras escribe voy a presionar la tecla insertar ¿ok? y ahora voy a escribir una contraseña equivocada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ahí está ok y le voy a dar la entrada estoy equivocándome a propósito entonces vamos a ver qué es el sistema dice contraseña incorrecta vuelva a escribir la contraseña ¿ok? ahora se supone que yo le voy a dar mi contraseña correcta pero no quiero que se vea así que le voy a volver a presionar insertar ¿ok? y ahora sí voy a escribir mi contraseña fíjense que va a aparecer con este discos ¿ok? le he dado soporte 3, 1 ¿ok? si podemos insertar otra vez se puede ver ahí nuestra contraseña ¿no? ahora la voy a volver a ocultar listo y ahora sí le voy a dar entrada se puede ver ya hemos cumplido con esta configuración de BitLocker ¿no? ahora sí nuestro sistema va a iniciarse ¿ok? va a trabajar sin dificultad alguna veamos pues vamos a hacer algunos chequeos ¿ok? del sistema ¿ok? esto ha sido rápido en vista de que hay pocos datos almacenados en el disco del sistema operativo ¿no? si hubiera habido bastantes datos tal vez esto se hubiera demorado un poco más ¿ok? vamos a avanzar vamos a esperar que el sistema continúe ¿ok? listo ahí está entonces vamos a conectarnos vamos a darle el soporte mientras cuando seña así es de siete posiciones ¿ok? y ahí está como tú puedes ver ya podemos acceder a nuestro sistema ¿no? cifrado en curso dice se inició el cifrado de la unidad C mediante el cifrado de la unidad C B-Locker ¿no? haga clic para obtener más información ¿ok? ahí usted puede ver se está cifrando el sistema ¿ok? ahí está cifrando tú puedes ver a pesar de que yo puedo ir trabajando ¿no? el sistema está cifrando esta unidad ¿ok? está en 1.6% completado ¿ok? veamos en todo caso mientras esto se va dando esta parte de cómo ahora se va a ver nuestro disco ¿no? eso lo podemos ver yéndonos aquí herramientas por ejemplo podemos ingresar vamos a ver si voy a entrar acá administración de equipos si creo que es este el lugar vamos a ver ok este era el lugar exacto y aquí vamos a ingresar a esta parte donde dice administración de discos vamos a ver cómo está nuestro disco tú puedes ver acá que esta es la unidad C nuestro disco ¿no? y ya aparece con un nuevo etiquetado ¿no? donde dice cifrado con bitlocker ¿ok? correcto arranque dice archivo de paginación soporto a volcado partición primaria aquí esto está ya configurado para ser cifrado entonces retomemos hemos hecho varias actividades era instalar el software ok instalamos software para el cifrado de bitlocker y también para la experiencia de escritorio ok ¿cuál es la idea de utilizar bitlocker? que si me roban mi equipo y yo lo tengo cifrado nadie va a poder obtener los datos de mi computadora si me robaron el equipo o me robaron el disco duro y quieren instalarlo en otro computador no van a poder obtener la información de ese disco duro ¿por qué? porque el cifrado de bitlocker va a reclamarles la arquitectura ¿no? del hardware anterior esa es la idea del bitlocker ok y el caso de la experiencia de escritorio tiene que ver con sencillamente soportar las características de Windows 8 ¿no? características obviamente que se dan en en la estructura de archivos que se dan en cómo se muestra la información en el escritorio etcétera etcétera ok reiniciamos en esta primera fase nuestro servidor ¿no es cierto? y pasamos a una segunda fase en la segunda fase interesante también aquí estamos entrando a lo que llamamos directiva de seguridad ¿ok? estos son objetos especializados y nosotros para poder programar configurar hemos entrado a un director de directivas de grupo local en pocas palabras estamos invocando esta consola en esta consola hay una serie de directorios ya predeterminados en el caso de las plantillas administrativas entramos a la parte de componente de Windows después entre los componentes encontramos el cifrado de bitlocker y aquí lo que vamos a cifrar es una unidad del sistema operativo en este caso nuestro servidor tiene una sola unidad y ahí está el sistema operativo la unidad C después de eso cuando ya entremos y configuremos vamos a requerir configurar dos directivas instalamos dos directivas una la de autenticación adicional al iniciar y la otra también igualita pero como referente 2008 y Windows Vista hasta ahí reiniciamos por segunda vez nuestro servidor en la tercera fase lo que ya estamos haciendo sencillamente es configurar el bitlocker estamos diciendo de que para poder acceder a la información del DICURO yo debo escribir una contraseña y el sistema tiene que chequearme la contraseña o en su defecto voy a utilizar una unidad flash USB no quiero utilizar una unidad flash he escrito una contraseña el sistema me va a pedir aquí que escriba la contraseña inicialmente escribí una contraseña de siete caracteres pero finalmente me di cuenta de que no eran siete sino ocho la longitud mínima para el bitlocker entonces escribí una contraseña de ocho caracteres la contraseña puede ser muy grande puede utilizar espacios letra mayúscula minúscula caracteres especiales valores numéricos etcétera pero yo escribí la contraseña soporte tres uno después de eso la pregunta que se plantea es cómo desea realizar la copia de seguridad y decir esa contraseña no va a estar solamente debe estar en alguna parte más lo podría tener escrito en algún lugar pero decidí pues inscribirla e imprimirla e imprimir esa clave en un determinado formato después de eso pasé a la parte que consiste en el punto 11.5 en donde voy a cifrar solo el espacio en disco utilizado después de eso acá me pregunta si está listo para cifrar esta unidad nosotros dijimos que sí y finalmente reiniciamos el equipo y el último punto el último punto es la comprobación aquí iniciamos inicialmente con una clave errada y luego utilizamos la clave correcta finalmente accedimos a la información y eso es lo que hemos hecho con esto del pit locker muy bien alguna pregunta a ver cómo está esto se completó el cifrado de la unidad C ok veamos aquí administrar bit locker y ahí tú puedes ver el simbolito que el sistema está tomando para el bit locker activado aquí está activado hay un candado con su llavecita ok ok puedo establecer estas actividades ahora con este disco ya con bit locker puedo suspender la protección puedo copiar la seguridad de la clave de recuperación puedo cambiar la contraseña puedo quitar la contraseña puedo desactivar bit locker son actividades que pudiera realizar ok bien vamos a dejar por aquí quiero ver cómo ustedes están trabajando ¿no? no